Cuatro fugitivos de la ley cayeron en manos de la estatal investigadora por diferentes delitos. Tres presuntos ladrones y un mal padre fueron ingresados a las celdas del Centro de Redaptación Social en esta ciudad, luego de caer en manos de agentes de la Policía Estatal Investigadora durante los operativos de vigilancia que ésta realiza por calles de la ciudad. Se trata de José Guadalupe Gerardo Arreola, acusado de robo agravado. Juan Martín Galas le iba por robo en establecimiento comercial abierto al público. Lázaro López Galvez por robo violento de noche en casa habitación y Jorge Alejandro García Pérez por incumplimiento de obligaciones familiares.